Y los que se han ido, dos días de anticipación, son los lobos de la UPN. Han partido rumbo a Choluteca, donde van a enfrentar el domingo al Real España, al líder de la competencia. Leo Rivera ha estado en la salida del conjunto universitario y nos comparte lo que ha dicho su entrenador. Saludos, amigos de Deportes TVC Noticias. Hoy los lobos de la UPN salieron rumbo a Choluteca de cara al duelo por la novena jornada ante el Real España. Y hemos tenido la oportunidad de platicar con su técnico. El profesor Orlando López, que nos detalla un poco más sobre este juego. Sí, un partido complicadísimo, pero regresamos a nuestra casa. Nos motiva y con toda la ilusión de hacer un gran partido. Reconocemos el rival que tenemos por el frente. Hoy está en primer lugar, pero bueno, como le digo, nuevamente regresamos a casa. Y esa es la contina que tenemos por esta conversión. Profe, ¿cómo golpear a un Real España que viene de empatar como local ante el Victoria? ¿Cómo aprovechar también ustedes que todos los partidos que han ganado en el torneo han sido de local? Sí, sí, creo que nosotros nos votamos muy fuertes en casa. Pero lo que es la media tabla, perdón, está muy complicada, está bastante difícil. De hecho, pues el último lugar, con respecto a lo que estamos en media tabla, son un poco los puntos de distancia. Y es por eso la importancia, pues, sumar tres puntos contra el Real España, que es lo que vamos a buscar a casa. Obviamente también el equipo rival está haciendo y intentando lo mismo. Profe, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo está la agenda? Sobre todo porque viajan desde hoy. Sí, es que acuérdate que nosotros, pues, en nuestra localidad, en Choluteca, nosotros en algún momento no queremos dar ventaja. Se ha hecho grandes cosas por parte de la Junta Directiva y por otras personas, pues, que nos están ayudando para poder tratarlos desde el día de hoy. Pero, aparte que también tenemos ese día que nos va a ayudar mucho porque también podemos convivir con la gente de Choluteca. Sabemos que somos fuertes allá, la gente nos apoya y, bueno, ustedes ya mencionan de eso, de que ojalá el público pueda estar presente y pueda alentarnos en el juego. El caso de los jugadores Jeffrey Macías, Jairo Roches y Matías Techera estarán disponibles para el duelo ante el Real España. Pero también el profe destaca que hay dudas acerca del estado físico de estos jugadores. Profe, ¿qué nos puede decir del plantel? Hemos visto a Jeffrey Macías Techera, también el caso de Jairo Roches. ¿Cómo llega el plantel a este partido? Todavía tenemos algunas dudas con respecto a lesiones, pero no son nada graves. Esperando, pues, que ya entre hoy y mañana ya puedan estar disponibles para el juego. Y lo importante, pues, que aquí el que juegue está preparado. Lo hemos conmigo demostrando allá en Topoa, pues, hicimos varios cambios y los muchachos creyeron el ancho, precisamente, porque aquí siempre es más igual. Todo el equipo lo hace de la misma manera y están listos y dispuestos para cuando jueguen. ¿Qué ventajas, qué virtudes trae al esquema la incorporación de un defensor como Matías Techera? No, no, no. Yo creo que nos viene a fortalecer muchísimo sin menospreciar, obviamente, el trabajo que ha venido desarrollando de un compañero que está muy bien formado. Yo creo que aquí lo más importante no es el nombre de un jugador. Él viene con toda la disposición de poder colaborar. Se respeta mucho la trayectoria, ha sido el liderazgo del juego y creo que es lo que se nota. Pero todos los que están jugando, pues, han venido desarrollando una gran función. En todo sentido, los jóvenes están compenetrados, están metidos. Hay jugadores que también vienen de Ligas de Ascenso, que también están teniendo un buen torneo, por lo menos los minutos que les ha tocado. Profesor, para ir cerrando, la última vez que enfrentó a Real España, cayeron uno por cero. Y fue la única vez que ha enfrentado a la máquina desde que tomó las riendas de la UPN. ¿Qué lecciones aprendieron tanto ustedes, del cuerpo técnico, como los jugadores, para enfrentar nuevamente al Real España? Siento que hoy es un tanto distinto, pues, el contexto. Anteriormente, habíamos tenido poco tiempo para trabajar con la UPN, o ya tenemos que hacer un par de meses de estar aquí. Más o menos tres meses, también, hablando de lo que fue la pretemporada, en la que pudimos organizar un equipo que nosotros pensamos. Y con jugadores que, aunque tal vez no tengan un gran recorrido en la Liga Nacional. Pero que ahora, pues, con el tiempo que hemos tenido juntos, yo creo que ha venido a la mejora. Pero también, el otro contexto es que ahora es totalmente diferente, es dirigido por Justin Campos. Yo creo que ha hecho muy bien las cosas el Real España. No sabemos, pues, a lo que juegan ellos. Sabemos cómo plantear un partido. Pero, bueno, va a depender del plantel de jugadores, que se humilen por el plan de juego. Nosotros tenemos una idea. Falta que ver, pues, cómo la planan ellos. De igual manera, imagino yo que ellos también están pensando en su plan de juego. De tratar de implementarlo, de imponerlo. Pero al final, esto es el fútbol. Pues, esto es lo bonito de esto. Nos lo explicamos. La palabra del profesor Orlando López, director técnico de Los Lobos de la UPN.